Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilio Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Este domingo la periodista Verónica Chávez Fue agredida de una pedrada por simpatizante sandinista Al salir de una actividad de la coalición nacional en Masaya Detalles en el siguiente reporte de 100% Noticias Marlon que se encontraba en Masaya En la reunión de la coalición Y también estuvo pues en todo ese proceso Acompañando a Verónica Miguel en el hospital de Masaya También en, ya se encuentra también Marlon Ya pudo salir del lugar Y es entrevistada por los colegas de Radio Corporación Si lo tenemos listo y ahora lo transmitimos El morro le reclamó Porque impunemente fueron Y le quebraron los vidrios a la camioneta Entonces vino él y se salió Y le dijo al guardia Pues a los genocidas Que tuvieran un poquito de reparo Y que detuvieran la maldad Pues en contra de la gente Entonces eso activó la maldad peor en ellos Y llegaron al extremo de ordenar a las turbas Que tiraran piedras Marlon, ¿cuál fue la situación del hospital? Verónica fue atendida ¿Qué sucedió Marlon? Bastante difícil Fíjate porque Ustedes saben que varios trabajadores del hospital Son del mismo Y la orden fue pues que Que nos sacaran de la camioneta Del hospital, del área de parqueo Que no podíamos estar ahí Porque era una situación obligatoria Pues con las llantas punchadas Entonces nosotros no pudimos salir Y nos resistimos Y me dijeron como en cinco ocasiones Que me tenía que salir Y quedaron los paramilitares a rodearnos Permitieron entrar a cinco paramilitares Que yo los conozco Yo soy de Masaya Y entre ellos estaba Chilo Marimba Y el Tongaistán Que ahorita nos persiguió Pero gracias a Dios Logramos salir del hospital Ha sido una situación muy difícil Y hacemos un llamado Al pueblo nicaragüense Que nos donamos El precio hay que pagarlo Y gracias a Dios pues La vida pues De doña Verónica Que estuvo en peligro Ella se lleva y está bien Se está recuperando Digamos En la medida de lo posible Pero aunque la situación de ella Es bastante grave Casi gravísima ¿Cuál es la información adicional Que vos manejás? ¿No tenés comunicación ahorita Contra los afectados Que están en el interior Del hospital de Iampela? No hay A Miguel lo miré Hace poco Para poder salir Miguel del hospital Tuvo que salir en la ambulancia Oíste Si no lo sabe ¿La ambulancia fue perseguida Por los paramilitares? Fue perseguida inmediatamente Por motorizados Dirigidos por el Congaitán Y Cirobarino Entonces hacemos esa denuncia pública Y decir pues Aquí el pueblo nicaragüense Debe de continuar su lucha El precio se está pagando Y claro por cierto Pero este es el amor Esta mañana cuando salíamos Con doña Verónica Chávez Ella hizo una oración Ella es una mujer cristiana Y ella es una mujer cristiana Y ella es una mujer cristiana Y ellos pues Se pusieron en las manos De Jesucristo Radio Darío analizó Con Jennifer Ortiz Y Calúa Salazar Sobre la propuesta De ley de regulación De agentes extranjeros Y la ley de ciberdelitos Detalles en el siguiente reporte Periodistas independientes Están claras De la motivación principal De la iniciativa De ley de ciberdelitos Que si bien es cierto Posee artículos Que castigan El acoso sexual en línea Responde más A una política De intimidación Sostenida del gobierno En contra del trabajo Informativo Que se produce En plataformas digitales Días audiencia De la frecuencia De los 101.3 FM Calúa Salazar Jefa de prensa De Radio La Costeñísima Y sentenciada Por el delito De calumnia En los juzgados De Bluefields Tiene claro Que el gobierno Creará formas legales Y también ilegales Para callar A los medios Independientes La verdad es que Esto nos lleva A tener a nosotros Contra la espada Y la pared ¿Por qué los medios De comunicación Se abstienen De publicar Algunas notas Por la misma autocensura Y esa autocensura Viene del miedo De una demanda Viene del miedo De que me cierren Viene del miedo De que me confisquen Porque ya nos han amenazado Con confiscar a nuestro equipo Creo que a Jennifer También le ha pasado lo mismo Y esto es algo Que nos mantiene A nosotros como en esas horas Publicamos No publicamos Publiquemos Porque tenemos Que hacer el trabajo Y tenemos que decir La verdad Al pueblo Esta semana El régimen cubano Llevó a prisión Por dos años Y veinte días Al activista Guantanamero Juan Luis Bravo Rodríguez Por no pagar Una multa Que le fuera impuesta Bajo el decreto De ley 370 Que usan Las autoridades Para sancionar A quienes Hacen públicas Denuncias Sobre la situación Que viven Los habitantes De la isla Jennifer Ortiz Directora De la plataforma Digital Nicaragua Investiga Cree que el gobierno De Nicaragua Hará exactamente Lo mismo En contra De los periodistas Independientes En nuestro país Nosotros tenemos La experiencia En Nicaragua De saber Cómo el gobierno Califica una noticia Falsa Y lo hablo Precisamente Porque Para la cobertura Sanitaria De la COVID-19 La gente Estaba denunciando Entierros Express Estaba denunciando Que sus familiares Estaban muriendo Por COVID-19 Y la misma Rosario Murillo Vocera del gobierno Acusó Esas denuncias Como falsas Entonces Para el gobierno Falso Simplemente Es aquello Que no le conviene No necesariamente Que sea algo Irreal Lo inventado Entonces Para nosotros Esto es De suma preocupación Y la gente Lo sabe La gente Sabe Que aquí Nos estamos Cuestionando Que se Regulen Los nuevos delitos Que surgen A través De las nuevas Tecnologías Porque de hecho Hay crímenes Como el robo De identidad Como la pornografía Infantil Como el fraude Electrónico Que deben ser Regulados Y que corresponden A nuevas Formas De operar Del crimen Pero El tema De noticias Precisamente Es un tema Muy delicado Hay que hacerlo Con mucho cuidado Y sobre todo Hay que saber Que estamos En una dictadura Básicamente Que controla Todos los pueblos Del estado Y no podemos Permitir que la prensa Independiente Sea sometida A una ley Tan restrictiva Estamos apostando A desaparecer Aunque la iniciativa De ley Fue anunciada Hace aproximadamente Dos semanas El régimen Ortega Murillo Se ha visto Obligado A detener El proceso De aprobación Ante las inminentes Sanciones Que ha anunciado La Unión Europea De Radio Darío Para Voces En Libertad Katia Reyes Tras varios días De incomunicación Vehicular Se habilitó Un puente provisional En Cuizalá Detalles en el siguiente Reporte De Marvin Miranda Después de permanecer El tráfico vehicular Interrumpido Por el desplome Del puente Cuizalá Se logró habilitar La circulación Luego que las cuadrillas De la empresa integral De la construcción Instalaron un viaducto Portátil Y eso causó Alegría En la población Y conductores Que permanecieron Varados En la zona Una gran cosa Porque ahorita Nos vamos En un evento Aquí En Grufil Y estábamos pues Que debíamos Quedarnos unos Unos par de días Pero gracias a Dios Ya se compuso el puente Es un lugar De ir caminando De Juguay Hasta aquí Está largo Bueno Un provecho pues Para nosotros Que viajamos A otros lugares Hacer nuestras necesidades Que tenemos que hacer Y bueno pues Y así uno Llegar más Más pronto A su lugar A donde va Las autoridades policiales Llegaron al lugar Y resguardaron la zona Además Instalaron retenes Sobre el tramo carretero Las Lajitas A Cuizalá Y el mismo trabajo Se hizo en el otro extremo De la vía Para evitar accidentes De tránsito El conductor De la cisterna Ya está detenido Y definen a través De las investigaciones Su responsabilidad En este accidente Que provocó El derrumbe Del puente Cuizalá Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla Poder ni señala Que en América Latina Las niñas Enfrentan Una falta De oportunidades En la sociedad Detalles en el siguiente Reporte De La Voz de América En Latinoamérica Las niñas Tienen menores oportunidades Que los niños A la educación Empleo Y participación política Según afirma La coordinadora De La Niñez de Nicaragua Una organización Sin fines de lucro Que trabaja En la defensa De los derechos De la niñez Zaira Arceda Asegura Que gracias A la oportunidad Que recibió Desde muy niña De participar En espacios De la sociedad civil Logró romper Con los roles Tradicionales De Nicaragua Sin embargo Sostiene Que no todas Tienen la misma suerte Las niñas Son criadas Para cocinar Para atender Y en muchas De las ocasiones Como es la niña La mujer En sí La que tiene que Preocuparse Por la casa Le quitan Los privilegios De la educación De la socialización De conocer Y compartir En otro espacio Porque estos privilegios Son para los niños Según Jorge Mendoza Representante De La Coordinadora De La Niñez La falta de participación De las niñas En temas económicos Sociales Y políticos Tienen efectos negativos Por esa razón Llama al Estado A implementar Políticas públicas Que tengan efecto Al mediano Y largo plazo Tendríamos Parlamentos Con acceso Igualitario A cargos públicos Tendríamos Más ministras Que ministros Pero estamos Hablando De ministras Y parlamentarias Con poder real En este sentido El diputado Oficialista Carlos Emilio López Asegura Que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Desde hace 13 años Trabaja en un plan Que busca Eliminar La desigualdad Entre niños Y niñas Se requiere Un proceso Un proceso Para desaprender Las culturas De violencia Un proceso Para crear Conciencia Un proceso Para crear Un sistema Institucional De políticas Y de programas Y en eso estamos En ese proceso Estamos a partir Del año 2007 Y vamos a seguirlo Fortaleciendo Mientras tanto Zaira Arceda Junto a otras activistas Afirman que seguirán Trabajando Desde la sociedad civil Para lograr Mayor participación De las niñas En la vida social Política Y económica Del país Donaldo Hernández Voz de América Managua Más de un centenar De tortugillos De especie Pazlama Fueron liberados En las playas De Jiquilillo Detalles en el siguiente Reporte de Ricardo Delgado 120 tortugillos Fueron liberados En playa Padre Ramos Jiquilillo En el municipio Del Viejo Estos nacieron En nidos Que se ubican En la zona Para protegerlos De otros animales Y sobre todo De personas Que extraen Los huevos Para comercializarlos Una vez que las tortugas Vienen a anidar Nosotros tenemos Entre 100 A 150 A 200 Tortugas Por temporada Anidando De esas 150 Cuando ponen Llegamos Los nidos Se están liberando A medida que van naciendo El nido Tarda en nacer Entre 55 A 60 días Protegiendo Tanto las hembras adultas Como los tortugillos Que anidan Antes de que nosotros Estuviéramos acá Llevamos ya 11 años Y esta especie Tarda a llegar En adulta Entre 15 A 25 años Dependiendo De cuanta alimentación Tiene Dependiendo De cuantas amenazas Logra sobrellevar Y una vez que llega Adulta Viene a la playa A la misma playa A la que ella nació Viene a anidar Y empieza Anida cada dos años Estamos celebrando El décimo festival De las tortugas marinas Una actividad Que realizamos Desde hace años Y pues Lo hacemos Con el propósito De conservar Esta especie Milenaria Como hablamos De la especie De tortugas Carey Y paslama Principalmente Que son las que Vienen a arribar A nuestra área Protegida Un área protegida Denominada Reserva Natural Estero Padre Ramos Tenemos la virtud La gracia De que Tenemos las arribadas Masivas De esta especie Que a nivel nacional Son pocos los lugares Donde estas especies Nos acompañan Y pues Este año Hemos liberado 120 tortugillos En la actividad Que para nosotros Es muy importante Dentro de la agenda Que hoy estamos llevando También tenemos El acompañamiento De las diferentes instituciones Del sistema de producción Del departamento De Chinandega Tenemos las diferentes Empresas Que siempre nos acompañan Langostino Centroamérica Es una de las empresas Que año con año Participa En estas actividades Ya llevamos varios años Participando y apoyando Esta actividad De carácter ambiental Que es lo que es La conservación De las tortugas marinas Bueno Lo que podemos decir A las diferentes instituciones A las diferentes empresas Que nos sumemos A esta actividad De conservación De las tortugas Ya que Estas especies Se encuentran amenazadas A nivel mundial Y estos eventos Pues nos sirven De concientizar Para lo que es La protección de estas Y preservar estas especies Nosotros pues Tenemos un stand Siempre año con año Traemos un stand Donde llevamos Lo que es alusivo A la protección De las tortugas Y un poco de información Acerca de estas especies Además de las políticas Ambientales Que tenemos a nivel Empresarial Como langostino Y resto de actividades También que llevamos A lo largo del año No solamente con las tortugas Sino con otro tipo De actividades ambientales Como es la reforestación Como es la educación ambiental Y otros sin número De actividades Aquí estamos formando parte Para hacer conciencia A la gente Para venir a apoyar Con lo que es Las liberaciones De las tortugas El cual también Traemos murales Y también folletos Para hacer la concientización Y que también puedan leer Un poco Y aprendan también Lo que es la tortuga Y liberación De tortugas Para voces en libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter YouTube Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz